¡Tiempo! Que te arrimas todos aquí, Catan Porque me vas con ese pelo de Zlatan Pero sabes que Ernesto siempre metes la pata Va con ese pelo de Zlatan Porque es el puto dios Tu puta madre cobra de dos en dos ¡Galos! Yo que ese cabrón soy el más bueno Yo el más malo Esta folladita ya te viene de regalo ¡Ya! Y el cabrón coge y dice que es ateo Tú eres feo y encima yo en tu fe no creo Lo digo así de guapo, yo te meo En esta mierda ya saben como lo hago en mi coliseo Te retiras, pero sabes que ahora mismo Tú eres aquel de la persona que siempre hacía tiras Porque te las tiras Pero sabes que ahora mismo lo único que sueltas por la boca Son puras mentiras No son putas mentiras, es la puta verdad Si te duele, vete a rezar Estoy follando Lo ves Ya te está follando Estoy follando más bien Soy el mejor en sí Más bien que te escucho a ti En el mundo free Porque esto es mi style Y tú lo sientes en el corazón Yo soy el mejor Y ahora mismo hago más hip hop Hace hip hop Yo lo peco en el bumbu club Si soy un dios Y contigo solo acabo de empezar A estos dos Me los cargo en plena vista Ya sabes para las chavalas Que cojan mi insta Si sabes que desciens y en el Tatsuna de vez en cuando Pero sabes que ahora mismo yo te entro como Rambo Y sabes que aquí yo siempre te comando Porque sabes que ahora mismo yo te entro como Rambo A mi Me cago en Dios, yo de aquí me voy andando, este es el López, el López no está ganando, me cago en Dios. Yo estoy rapeando y todo riendo. ¡Sí! ¡Oh! Un aplauso, eh! ¡Shh! Cuando quieras. Ya, gangota, si no para de llover, otra vez para vencer, aquí se presenta el vender, en esta mierda ya, si yo me pulo a los del rondo, son los garnizadores, por eso se entiende este tongo. ¡Bum! Réplica, pero si sabes que tu mierda ya siempre salpica, si seguro que tienes tu ojos en el pelo, por eso te pica, porque sabes que tu mierda es bien sincera, pero sabes que ahora mismo todo aquí te pica. Me cago en la puta, que dices que salpica, lo que salpicaba era la lepa en tu cara. ¡Jajajaja! ¡Pensa la ciudad! ¡Se la chupa al rondo! Que soy un ronco. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Mira, mona! Lo siento con la batalla, eres demasiado malo. Lo llevas preparado, es el vender, y normal que vaya a vender su culo en el puto mercado. ¡Jajaja! ¡Toma en la tostada! Lo de vender y vender no está dicho ni nada. Ya sabes, en esto siempre doy la cara, y la tostada siempre con la mermelada que es de la misma cara. Yo, te fumas un cigarro, pero sabes que no es todo de las rimas, yo nunca me paro porque te va a salir bien caro y tú siempre haces rimas, pero lo único que haces es tirarle un amago. Mira primo, aquí no hay marihuana de amnesia, no sé si es López por la alopecia. Ya, me va a dejar el culo morado, no fumo pittis, oye si alguien me quiere me lo presta, en esta mierda yo monto la orquesta y no son lépticas, ya sabes aquí solo es la rima judesta. Yo, alguien te lo presta, si tu puto pelo de aquí apesta, si sabes que ahora mismo a ti no fumas pero siempre te registra la puta apesta, si que me estás contando si ahora mismo ese pelo te le recojo en una cesta. Me cago en Dios, lo que apesta es el coño de tu vieja, y te lo suelto con la almeja. Hola, te estoy rayando, tú vas a comprar al mercado pescado. Última, última. Lo que sé, eres un puto analfabeto, yo lo hago completo, hablas de concha, así a tu madre. Tiempo.